Cadena 30, la televisión más abierta. Oiga, yo regreso hasta la zona del incendio en el centro comercial de Ixtapaluca, allá en el Estado de México. Ricardo Vitela, ¿cómo va? ¿Ya están logrando controlar las llamas? Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Todavía no controlan este incendio en la parte interior de este centro comercial, aquí en la Plaza Sendero, en el oriente del Estado de México, municipio de Ixtapaluca. Continúan llegando más pipas con agua. Esto para abastecer a los autotanques de los bomberos de este municipio. También ha llegado apoyo de bomberos del Distrito Federal. Ha habido algunas personas intoxicadas que ya han sido atendidas, no ha pasado a mayores. Está resguardado por personal del Ejército Mexicano, de Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Policía Municipal. Esto para resguardar el área y dejar que de alguna manera pues sigan trabajando los servicios de emergencia. Ahí observamos todavía cómo está saliendo humo negro de la parte superior de este centro comercial. Hay bomberos también que están tratando de ver si pueden entrar por la parte de arriba. También están en el interior del centro comercial. Hasta el momento, Yuri, más de dos horas cuarenta y cinco minutos que continúa este incendio. No se saben las causas por el cual se generó y están en esas investigaciones. Pero mientras tanto, la preocupación está primero en controlar esta conflagración. Así las cosas en la zona del Estado de México, Yuri. Continuamos pendiente de este incendio aquí en esta zona del centro comercial de la Plaza Sendero. Te agradezco muchísimo, mi querido Ricardo Vitella. Por supuesto, vamos a estar dando todos los pormenores de esta tragedia aquí a lo largo de la tarde en estas mismas pantallas de Cadena 3 Noticias. Gracias, Ricardo, cualquier cosa, nos llamas inmediatamente, volvemos contigo. En nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.